Hola, soy Martina Fas Martín de La Falla Plaza de Amorería, Sector Mislata. Voy al Colegio Sagrado Corazón de Jesús y tengo 11 años. Pues yo me defino como una niña risueña, divertida y alegre. Pues yo creo que a mí me gustaría volar, porque, no sé, me parece un poder muy bonito volar. Puedes ver todo desde los aires. A ver, yo, pues yo creo que mi madre, porque siempre me apoya en todo, igual que mi padre y mi hermana, pero siempre me apoya en todo, en todo lo que necesito siempre está ahí. A mí me gustan todas las canciones, me gustan todos los géneros, pero yo creo que me gustan mucho Mariposos de Aitana. A mí me gustaría ser odontopediatra, porque me gustan muchísimo los dentistas y los niños. A ver, pues una anécdota que tengo es que con todo nuestro sector, una vez, después de una presentación, nos fuimos a, después del escenario, en la rampa, nos tiramos haciendo la croqueta. Pues debe ser una chica muy simpática, también muy alegre y tiene que tener mucho aguante y que le gusten mucho las fallas. A ver, a mí me encantaría ser fallera mayor infantil de Valencia, pero yo con corte me conformo, pero ser fallera mayor infantil de Valencia sería todo un sueño hecho realidad. ¡Gracias!